Música Quieres un lado como tú Nunca me sentí Y por esas Dos armadas de la vida Sin el beso Nunca lloré Amor de mis amores Amor mío Que me hiciste que no puedo Normarme sin poderte Contemplar Ya que pagaste mal A mi cariño tan sincero A mi cariño tan sincero Y nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente De esto no se enterará Y a mi cariño decir Que un hombre cambió Y suerte De una rote de libertad Y asistirá Y sufrir Y esto es Colombia Y México Aquí en la casa Margarida, brilla Amor de mis amores Yo te sorprendí Si te digo Lo que fuiste ¿Qué? Un ingratón Convimo El corazón ¿Qué? Amor de mis amores y dejaste de quererme ¡Ay, mira lo que la gente desconoce de ganar! Y que tú decidió un hombre de un tío ¡Viva cómo canta! Segunda, baby, que nadie se va ¡Vaña! ¡Eso es su vida! ¡Cuando quieras! ¡Va a su obra! ¡Viva, brinda! ¡Viva, brinda! ¡Vamos al río! ¡Viva la gente del Metropolitano! ¡Viva! ¡Viva, brinda! ¡Viva, brinda! ¡Viva, brinda! ¡Viva, brinda! ¡Viva, brinda! Amor de mis amores y dejaste de quererme ¡No hay claro que la gente desconoce de ganar! ¡Viva, brinda! 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 Ahí está Marino, ahí está Marino.